VIVIR DEL CUENTO Quería, pero que yo necesito y quisiera que no lo vaya a tomar Pero échese para allá, no hay distanciamiento Primero vamos a estar aquí a Luvap para que voy a hablar Quiere psycharse a mi Quisiera que no lo vaya a tomar como buchecito Necesito que me haga un favor, ¿o losido? Tranquilo viejo, porque sabes que soy un chivador y un jaranero Pero cuando tu pones en serio, vay, de que se trata El asunto es, chacón, yo necesito que que usted hable con el abogado ese amigo suyo que trabaja en la notaría porque necesito hacer un trámite relacionado con la casa Ah, por fin se decidió vender y venga acá ¿y en qué moneda lo va a hacer? ¿Maria Luisa Carrasco MLC o Mario Navarro? ¿Moneda Nacional? No, 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 todavía, todavía decidido estoy decidido estoy loco por vender esta casa pero todavía no ha aparecido suficiente María Luisa Carrasco para que los ojos me hagan así que en realidad le digo una cosa yo, antes de que aparezca María Luisa Carrasco preferiría que apareciera Ulises Sánchez Doménguez Ulises Sánchez Doménguez ¿y ese qué es? USD porque al final María Luisa Carrasco es virtual está metiendo en una tarjeta tú no la ves pero Ulises sí da la cara Ulises Taimera en el bolsillo viendo la conversación ¿Pero para qué usted quiere a la Ulises Sánchez ese en su bolsillo? si al final va a comprar en las tiendas tiene que convertirlo en María Luisa ya que sí ya que sí no voy a pensar en eso sí, sí, sí pero bueno no es de eso lo que yo quiero hablar con usted no es nada de permutar ni nada de eso lo que necesito es que usted hable con el abogado porque necesito hacer un testamento ah, entonces si se piensa mudar lo que más reparto boca arriba perdóname viejo perdóname que le prometí que iba a ser serio Chacón yo necesito y he pensado he dado vuelta a vuelta al asunto al final esta casa es muy grande y ya yo estoy viejo ya a mí me puede pasar algo en cualquier momento yo no sé dónde voy a estar mañana y esta casa yo se la quisiera dejar a Chequera que es mi amigo Chequera vive en un cuartico oye, ¿qué clase de amigo es usted, viejo? claro, eso sí eso sí que nadie se entere y mucho menos Chequera porque tú sabes que él es muy alarmista y si ella empieza a pensar que a mí me pasa algo que tengo una enfermedad que me estoy muriendo que no se entere sí, sí, yo lo conozco bien pero descuide yo hablo con el abogado para que pase por aquí y así usted se viste el viaje ese hasta allá hasta la notaría eso, eso eso es lo que me hiciera muchas gracias yo pero ¿qué le pasa en el cuello? que lo veo medio incómodo no, nada, nada yo soy viejo ya que parece que anoche dormí de un solo lado y me amanecí así ah, no, no pero eso es normal a la edad de nosotros, viejo si a mí me pasa eso el problema que yo tengo es el explí así del lado izquierdo y yo duermo de un solo lado huyéndole al aire que no me den la cara por cierto ¿de qué lado usted tiene el explí? ¿de qué explí tú estás hablando? explícate lo que estás hablando de qué explí yo no tengo ningún explí ni a la derecha ni a la izquierda ni en el centro ni en ningún lado no te estás haciendo gracioso y entonces ¿por qué te duerme de un solo lado? bueno, porque cuando uno está durmiendo uno no decide uno está inconsciente uno no decide para qué lado se va a virar a las 4 de la mañana uno dice ayúdame a pasarme para la izquierda ¿quién te dijo a ti eso? venga acá y no será que usted se acostó con el estómago vacío jamás jamás porque eso sí es terrible oiga por la madrugada se despierta y se vuelve para allá y vuelve para acá que no haya oye, oye, oye chacón yo acostumbro todas las noches antes de dormir me bajarme un vaso así de tal tamaño de agua calentina que es buenísima para limpiar el estómago para limpiar todo y por la mañana para ir al baño que es buenísima también que te pase a ti bueno, viejo me voy que te voy a sacar a cierto sí, sí voy a hacer tu cosita voy a hacer tu cosita ven acá por cierto ¿cuál es la otra razón? me dijo pasar por dos razones ah, verdad que sí verdad que sí ay, miraba aquí oyendo la conversación lo que más presente tenía mira el problema es que el cuchillo este mira cómo tiene la mano mira cómo está el cabo este a ver si usted me puede hacer el favor hacerme algo curioso así de madera un cabo algo bueno ya, ya, no hay problema este cuchillo es muy importante pues es con el que yo pico el pollo o en que limpio el pescado o en que corto las carnes ah, sí, sí es importante exacto, exacto ya, tranquilo yo le pongo el cabo y le queda un muevecito de paquete gracias muchas gracias óigame gracias por lo del abogado y gracias por lo del cuchillo ven acá Chacón y cuando pudiera yo ya recoger el cuchillito bueno como usted dice que este es el de cortar carne y eso sino creo que no no tenga mucho aburro jajaja jajaja qué deseo de meterle la puerta en la cara oye mi es un sangrón chico hasta para hacer un favor es un sangrón Yo no sé. Vaya, te digo, a ti, él se cree que le es gracioso. Yo no puedo creer que hayan empezado las visitas ya muy temprano, porque están haciendo visitas, que lo dice el doctor Durán, que no se puede hacer visitas, pero la gente no entiende, la gente no tiene la percepción de riesgo. Pero lo siento, aquí no va a entrar nadie. Que me hable en el marco de la puerta, porque además yo tengo muchas cosas que hacer. Lo siento. Debajo del marco de la puerta. ¿Quién es? Hola, muy buenos días. Buenas. ¿Usted es Pánfilo Epifanio? Sí, soy yo. Ay, mire, yo necesito hacerle una preguntita. ¿Podrá ser? Sí, 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 cómo no, cómo no. Adelante, pase, pase. Siéntese, nos vamos a hablar aquí debajo del marco de la puerta. Gracias. Oígame, este, y, no, chacho, si yo, incluso, yo hoy, me cogiste, me estoy así, sin hacer nada, oíste, no tengo nada que hacer hoy. Bueno, mire, permítame presentarme. Yo soy Yolanda, la nueva fisioterapeuta del Policlínico. Yo estoy haciendo un doctorado sobre digitopuntura, y mi tesis de curso es un trabajo investigativo sobre los beneficios de esta técnica en los adultos de la tercera edad. Estoy trabajando con un grupo de adultos mayores del territorio, pero uno se me ha ido de viaje. Estuve averiguando en el Policlínico y me dieron su nombre. ¿A usted le gustaría participar? Eso para mí sería maravilloso, además de que repercutiría muchísimo en su salud. Seguramente usted tiene algún achaque propio de su edad. No, 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 achaque, váyalo, no, 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 achaque no tengo, váyalo, normal, no, ya cuando uno está saliendo de esta edad de la juventud, neutro, cualquier bobería de esas son cosas tontas, así, la hipertensión, problemas de la azúcar, pero cosas boberías, la actrosis, eso, y problemas para ir al baño, eso sí, pero bobería. Vaya, no es que tenga problemas para ir al baño, no me cuesta trabajo irlo, porque el baño está al lado del cuarto, lo que me cuesta trabajo es hacer lo que se hace en el baño, ¿Me entiendes? Sobre todo el uno, sobre todo el uno. No, y el dos también, el dos también. Bueno, los dos, los dos, sí, porque el uno, para el uno tengo que ir corriendo. Y para todo lo que tengo que ir con calma, sentarme ahí a esperar, ¿tú me entiendes? Oye, y lo otro es que ahora, ¿para cómo amanecí con un problema aquí en la cervical y ese que me tiene loco? Pero ya te digo, achaque, achaque, lo que se dice achaque, ninguno. Bueno, pues todo eso que usted me ha dicho puede mejorar muchísimo con la digitopuntura. Es más, póngase de pie, vamos. Con la digitopuntura. Sí, póngase de pie, embúñese. Sí, pero no sé, te voy a ser sincero, vaya, para serte franco, no confío mucho en ese tipo de técnicas alternativas y eso. Pero parece firme. La medicina, vaya, la normal, la tradicional. Tranquilo, tranquilo. Firme, firme ahí. Sí, firme, firme. Ahí. La cervical, ¿verdad? Sí, fue aquí, sí, sí. Ok. Vamos a empezar por aquí. Usted me va diciendo si siente algún alivio. No, no, no siento nada, no siento nada, porque ¿qué pasa? Que no confío en esto, no le tengo oferta, ¿me entiendes? A este tipo de cosas alternativas, digitopuntura. Yo soy más de, ¿tú sabes? De metocarbamol, aprasolán, diclofenaco. Vaya cuando aparece. ¿Tú me entiendes? Pero yo realmente... ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! Tocaste algo ahí. Sí, rico, rico. ¿Y usted ve lo que yo le digo? Mire, la digitopuntura es una ciencia milenaria que sirve para todo. Además, usted no tiene ni que trasladarse. Yo vendría a darle el tratamiento aquí mismo, en la casa. Sí, 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 sí. ¿Puedo pasar mañana tempranito? Sí, sí, sí. No, 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 espérate. Mañana temprano no, porque tengo que... Mañana por la mañana tengo que ir a hacer una gestión de un testamento. Ya después del mediodía puedes pasar por aquí. ¡Ay, qué bien! Ay, ay, oye, tú sabes que me alivió, me alivió. ¿Verdad? Ahora mismo me siento, lo que me acabas de hacer ha sido tan agradable que parece que estoy flotando. Me siento así, mira, que vaya, sin gravedad, sin gravedad, sin gravedad, sin gravedad. Cuidado, cuidado. Yo te digo a ti, un compromiso, me comprometo en que va a ser serio. No me voy a echar para atrás. Es un compromiso, un compromiso, ¿eh? Claro que sí. A ver, a ver, así, relájese. Usted verá lo bien que lo voy a hacer sentir. Usted tranquilo, vaya, resuelva primero los del testamento, que en cuanto yo me organice vengo para acá. Sí, sí, el testamento primero, no te preocupes. Óyeme, puedes considerar esta casa como si fuera tuya a partir de hoy, ¿oíste? Con todo alegro, gracias, Pablo. Ay, ay, ay. Bueno, mañana nos vemos entonces. Sí, 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 oíste ahí, te acompaño a la puerta. Un placer. No, 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 recuerda el distanciamiento. Nos vemos, ¿oyó? Gracias. Hasta luego, Yolandito, hasta luego. Hasta luego, ay. Nunca me había caído tan mal el distanciamiento físico. Tú ves, Paufe, tú ves que a ti no te pasan cosas malas nada más, te pasan cosas buenas también, cosas buenas. ¡Qué bien tú lo has hecho este mundo! ¡Qué bien! Eso de Pánfilo con una jevita, eso no puede ser, eso no puede ser, ¿verdad? Oye, que sí, que yo lo vi. Oye, primero que se hubiese enterado soy yo. ¿Por qué viene para mí? Para irme a Consejo de Jeva, porque el que más conoce psicología femenina en el bar, soy yo. Pues mira, lo que yo vi fue que ella estaba así con las manos en el cuello y Pánfilo decía, rego, rego, que feliz estoy. Y ella también le mencionó que era muy importante tomar esa con seriedad lo del compromiso. Eso no es otra cosa. Están empatados. Dígame, ¿y qué tú sabes eso, chico? Yo todo eso lo veo muy raro. Muy raro. Como yo te conozco muy bien y sabía que no me ibas a creer, yo tengo una evidencia, una foto. Pero, ojo, prohibido decirle a nadie que yo la tire porque eso no debía haberlo hecho. Mira. ¿Esa es la nieta de la Jevita que está con Pánfilo? ¡Que no! ¡Que esa es la muchacha! ¿Qué? ¿Eso es lo que está...? ¡No, mentira! ¿Sí? ¡Eso! ¡Está en sonado! ¿Qué hable? Mentira, pues mira, parece que Pánfilo es tigre como yo de la misma raza. Porque nosotros comemos así carne fresca. Nosotros no comemos carroñas jamás. ¡Tío! Eso no es lo importante. Mira, a mí lo que me preocupa... Sí, voy a ir a quitar esto aquí. Bastante que está acá adentro. Bueno, no, no. Bueno, a mí lo que me preocupa es que esa muchacha la veo un poco rara. Es que no sé, no sé si ella se quiere aprovechar de Pánfilo. Porque la escuché hablar a Pánfilo. Esta casa, siéntela como si fuera tú. Y ella mencionó la palabra testamento. ¡Eso me preocupa! Bueno, sí, bien, bien, bien. Hay que averiguar eso. No tanto por el testamento, porque hay que ver a Samuel. ¿Perdón? No, eso parece que es un ron con base de higiene. Finales novenos, decidiendo Campingón. Hay que averiguar la Jevita de Salón. ¡Ay, Dios mío! Ya empezó el pelotero. Anotarín Candela, el abogado que me dejó embarcado. Y yo, caminando y caminando por postre. Buenos días. Dígame. ¡Eh! ¡Ay, Yolandita! ¿Cómo está, Pánfilo? Sí. ¿Ya está listo? Sí, 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 listo. Aquí estoy. ¿Listo para la primera sesión? Sí, sí, sí. Veo que traes las cositas ya de la digitopuntura, ¿eh? Ah, esta es mi camilla portátil. Que la traje por si quería darse la sesión aquí mismo en la sala. Ah, es una camilla. Ya me extrañaba menos. Yo decía, ¿qué tamaño tiene el portafolio ese? Oiga, qué bonito, qué elegante. Sí, sí, sí. Pero yo lo voy a necesitar a usted un poquito más ligerito de ropa. Ah, sí, sí, sí. No hay ningún problema. Oye, yo pensé que en verdad un colchón de esos es latino. No, no, no. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Aquí no, porque qué pasa que los vecinos y eso, tú sabes que son antojados. Hay una camilla aquí, digitopuntura. Enseguida quieren entrar, preguntar, sumarse. Porque son así, son antojados. ¿Tú sabes cómo son los vecinos? Tranquilo. Oye, mejor paso para el cuarto. Indíqueme, indíqueme. No, no. Adelante usted. Adelante usted, yo te voy indicando. Sí, qué problema hay. Bueno, bueno, usted me va diciendo. Claro, claro que sí, claro que sí. ¿Y aquí? Sí, sí, pero siempre. No frene tan así. Cuando vayas a frenar a bici, para mantenerla. Nada, nada, Fernando. Yo no puedo creer eso. Oye, enséñale la foto. Enséñale la foto. ¿Qué foto? Esa foto que se quiera de confianza que pasa. Esa foto que está Pánfilo con Yolanda. Mira. ¿Vamos a ver? Te paso igual que a mí. Pensaste que era la nieta de la jevita que está, por favor. No, es el nieto. ¿Cómo que es? ¡Ay! ¿Te falta esa pata? ¿No? Parándola. Oye, pero la ninfa es un caramelito. No lo puedo creer. Eso no, no es verdad. Eso es una bola en zona bateado. Lo que yo dudo es que Pánfilo lo pueda sacar del bate y tocar con la bola. Ay, por favor, ya. Termina con esa metáfora machista béisbolera tuya y explícale mi preocupación. Ah, sí, sí. Fíjate, el viejo Consuelo tiene una preocupación y esto lo explica el pajito aquí porque me va a ser real. Por cierto, fíjate, es que falta de tubo. Yo tengo jeva, Pánfilo tiene jeva y el único pajamao es de tubo. Oye, ya. Lo mismo es el, tranquilo. Escucha para acá. Bueno, ¿ya está listo mi viejito para la primera sesión de digitopuntura? Ay, Yolandita, listo. Aquí está listo. Bueno, pero no, quítese toda esa sábana de encima. Sí, sí. Pánfilo, ¿usted está sin ropa? Respuesta correcta, pero tuviste que mirar dos veces, ¿eh? No sé por qué, porque aquí se nota todo. Esta cicatriz es de apendicitis, ¿eh? Pero, Pánfilo, ¿por qué usted se ha quitado la ropa así? Ya se me acaba de decir en la sala que necesitaba que yo estuviera ligerito para ver. Si te molesta el sombrero me lo quito también, el sombrero se va a... Al contrario, vístase, por favor, vístase, que le voy a explicar. Mire, la digitopuntura no es un masaje. Es una técnica ancestral china que funciona a través de la estimulación de ciertos puntos que se encuentran en la superficie de la piel y que están conectados a canales o meridianos. Usted verá, Pánfilo, que en cuanto empecemos con todo este proceso va a sentir una gran mejoría a largo plazo. Ese es el problema, que cada vez que me dicen que algo va a mejorar es a largo plazo y yo necesito una mejoría ahora en el presente, a corto plazo. Ya se puede virar que ya está investido. Bueno, mire, tranquilo, que con la digitopuntura también puede mejorar a corto plazo. Qué bien, qué bien. Si todo fuera como la digitopuntura. No podemos dejar a Pánfilo solo. Esa mujer quiera aprovecharse de él y quedarse con la casa. Y si eso pasa, mi gente, ¿dónde desayuno, meriendo, pues? Y como yo... Mira, tranquilo, tranquilo. Siempre piensa que esto es una suposición de nosotros. Al amor a esa muchacha no tiene esas intenciones. Pero y si sí. Mira, mira, analiza, mira. Para que esa mujer se quede con la casa de Pánfilo, primero tendría que casarse con él. Claro. Y luego quedarse viuda. Bueno, no sería la primera vez. Ay, pirolo, estás escuchando todo, ¿no? Qué chismoso usted de pirolo. Sí, sí, sí. A ver, deja que pirolo fuera lo que tú querías decir. No, no, que no sería la primera vez que una mujer joven se casa con un anciano. Y a poco tiempo el anciano se muere. Misteriosamente. Buenas. Por favor, me da un refresco. Sí. Oígame, yo estoy cerca de Cuba, Esquina Sanja. Sí, una cuadra. Ah, mire, por favor, ayúdenme. Yo soy abogado y estoy buscando a un señor que quiera hacer una gestión, que vive ahí en esa dirección, más o menos. Él es un hombre mayor, ya chacoso, vive solo. Se llama Pánfilo. Pánfilo Epifanio. Cuba, Esquina Sanja, aquí mismo. Eh, parándola, parándola, permiso. ¿Qué gestión es la que quiera hacer el señor ese Pánfilo Epifanio? Bueno, creo que es un testamento. Ah, gracias. Parándola, las cosas de en serio, vamos para ese Pánfilo. Pánfilo, Pánfilo, no se duerma. Ah, comisión. No, mire que le voy a aplicar la segunda técnica. Yo le expliqué que eran tres, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Bueno, vamos para la segunda. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Mírala muy sinvergüenza, hasta la maleta atrás y todo. Esto que quiere instalar sería que haga con Pánfilo, mira. A ver, a ver, a ver, a ver, tranquilo, sé que Pánfilo no está aquí. A lo mejor está siendo tu mandado, ¿no? Sí, sí, no, no. Pánfilo, puede que esté ahí y le haya pasado algo. ¿Perdón? Sí, mira, con la edad que tiene Pánfilo, empatado con esa clase jefa a fin de mes. Allá, por favor, tío. Vamos a buscar eso. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, qué relajado estoy. Ahora, voy a tocar por aquí. Esa es la voz de Yolanda. Están ahí, Pánfilo y Yolanda. Vamos. ¿Qué me dice si lo va sintiendo? Sí, 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 cómo no, lo siento, lo siento. I'm sorry, en inglés, me lo voy sintiendo, lo siento. Ay, rico. Bueno, ahora relájese, relájese que voy para abajo. Lo voy a tocar un poquito más abajo. Sí. Ahí, 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 sí. Uf, pero qué duro. Oh, pero, oh, sí, 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 pero de siempre, de toda la vida, de toda la vida he sido así. ¿Tan duro así? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que él le está tocando más abajo? Oye, pero qué poca imaginación tú tienes. En un hombro a una mujer cerrado en el cuerpo. ¿Qué le va a estar tocando más abajo, papi? ¿Eh? El pie, el pie. Soco, soco. Pues mira, voy a entrar a la cerveza, Pánfilo. ¡Shh! No, cuidado. Cuando un tigre está encerrado así, con su presa. Espera, espera, porque la tigre es una presa. Entonces, ¿qué pasa? Que no para dándole, se complicó una cosa con eso. Chiguera. Hazlo, por favor. Y camina, ven. Camina. Vamos. Pánfilo. Mire, esto me molesta. ¿Me lo puede quitar? Porzo, quítemelo usted. Sí, sí, sí. Ay, hálelo, hálelo. ¿Qué es lo que dijo ella que le quitaran? Oye, pero qué poca imaginación tú tienes, chico. Tú nunca has oído un juego de pelota por radio, ¿eh? Fly. En el rato va a decir, no, porque un objeto cilíndrico no es una palabra, ¿qué? Chica le dice, pánfilo, quítame esto. ¿Qué dejas de estar quitándose? Un pulso. Un pulso, loco, loco. Muy bien. Ahora vamos para la tercera. ¿Usted se siente bien? ¿Quiere seguir? Sí, 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 sí. Estoy perfectamente. Estoy de maravilla. ¿Perdón? No, 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 no. ¿Tercera qué? Qué poca imaginación tú tienes, Ruperto. ¿Qué va a ser la tercera? No, no, no. Yo con los papás, yo en esos buenos tiempos siempre se pasaba cachito, cachito. Trible, jamás. Dos, alguna vez y cojo. Llegarse. Amfi, usted está incómodo. ¿Quisiera ir al baño? No, no, mi vida. Lo que pasa es que te iba a decir a ver si pudiéramos seguir en la cama porque es que el piso está frío. Ah, vamos, vamos, súbase. Yo lo hago cuando usted quiera. La cosa es del piso y todo. Verás que para un filo no dejes de sorprender. Sí, sí, sí. Se le parece al piso eso, es un trujito eso para sentir algo duro. Y ella ahora mismo es llorandida la complaciente. Claro, como se va a quedar con la casita. Chequera, silencio, por favor. Ahora, ahí, firme. Firme, firme ahí. Lo está obligando a que firme. Lo está obligando a que firme. ¿Por qué se firme? Entonces se va a transmitir en vivo, farándolo. No puede ser, ¿dónde? Chequera. ¿Por qué? Chequera, a que firme el testamento. Señores, es momento de... Se la tiene para acá, que para llegar de allí hay que montar aquí una estrategia. Esto tiene una logística. Escuchen bien, fíjate. Vamos para allá. Si esa mujerona está vestida, entramos. Pero si no está vestida, no entramos. También entramos, lo que no miramos. Bueno, tú haces lo que te dé la gana. Yo no tengo que mirar a nadie, ¿ok? Bien, escuchen bien. Para entrar, a la una, a las dos y a las tres. Buenas. Buenas. Ustedes aquí también. Qué casualidad. Panfil, ¿no está? Eh, venga, venga por aquí, farándolo, venga, 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 venga. A ver, farándolo. Mire, un momento, un momento, un momento. Farándola no. Abogado. Mire, Panfil, pero él nos encargó que le dijeran que él no va a hacer ya ningún testamento. Pero, ¿y eso es por qué, señor mío? Oígame, yo no puedo pensar que sea por, 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 por el costo del trámite. Explíquenle bien a Panfil que si hay un problema económico, se hace un ajuste con las personas vulnerables. No, 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 no. Ese no es el problema. Lo que pasa es... No, 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 o sea, tiene, señor. Déjame explicar a mí. El problema es que él no tiene cabeza. Eso. Panfil hoy te dice una cosa y mañana es de eso. Pero, además, le puedo asegurar que en la situación que ahora mismo está Panfil es lo menos que piensa él es la muerte. Oígame. La está provocando o no está pensando. Con la cantidad de cosas que tengo yo que hacer, por favor, para venir aquí a perder el tiempo miserablemente. Ay, perdón. Yo veo que bien me siento. Oye, una sesión y media que me ha dado esa muchacha y me ha cambiado la vida. Mira esto, lo bien que yo me puedo doblar para meter la escoba debajo del sofá que esto yo no lo podía hacer. Aquí va. Buenas tardes, Panfil o Epifano. Ah, se puede. ¿Se puede pasar? Claro que se puede pasar. Cuando ustedes han pedido permiso aquí en mi casa. No sé, pero a lo mejor ahora todo es distinto. Como tú estás en otra cosa. ¿Otra cosa? ¿Otra cosa? Sí, bien, muy chico. Le dame esto a mí. Si es que la pan, pero siento un momento de juicio. Lo primero que te voy a decir es lo siguiente. Te felicito. Porque para el tiempo que ustedes van a hacer jugar, ¿verdad que hiciste una jugada de guarda la José Luis? Y la verdad que esto no se acaba hasta que se acaba. Ahora te preguntamos. ¿Por qué tú eso no nos lo cogiste a nosotros primero? Cuando ustedes dicen que no les he contado algo, que no les he contado qué cosas. Oye, no, te vas a hacer vos, Panfil o Epifano. ¿Por qué tú no nos habías dicho nada de la Yolanda esa? Ah, porque la cosa es con Yolanda. Ya, 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 ya. Oye, pero qué rápido corren las noticias en este barrio. Entonces, ¿es verdad lo de Yolanda? Sí, sí, es verdad. ¿Es verdad lo de Yolanda? ¿Hay algún problema con eso? Y no se los había comentado a ustedes porque no había tenido la oportunidad. Además, no tiene ninguna importancia. Ah, ¿sí que no tiene importancia? No. ¿Cómo no va a tener importancia? Tú sabes que todo el mundo está loco por envasarse, por empujar una carrera. Yo mismo estoy loco por meterle la paro, para meterle la contra la cerca y la contra la pizarra. Ah, no tiene importancia. ¿Y por qué? Porque no es una cosa seria. No, no, una cosa seria no, sí, es muy seria, muy seria, así que... Ah, entonces, tiene importancia. Panfil, ¿por qué tú traes a meter en un lío con una mujer que acabaste con los cercanos ahora mismo, Pipo? Oye, 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 un momentico, suave, 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 yo no sé por qué ustedes dicen me ha revitalizado esa mujer, me ha devuelto una pila de años de juventud ahora mismo, que mira lo bien que me ha hecho. Yo le he engañado. Sí, 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 sí. Me siento muy bien, siento que mira, la energía me fluye, el cuerpo se me revitaliza. Sí, sí, ya se sabe que tú eso, me siento muy feliz, ya me sientes, me ha hecho sentir a mí rico, 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 ya ese huevo ya fue transmitido. Lo que pasa es que nosotros te queremos decir una cosa, esa mujer está buscando otra cosa y lo está logrando. ¿Y lo está logrando? ¿Qué está logrando? Déjamelo a mí, Rupert, déjamelo a mí. Pafu, sabemos que estás haciendo un testamento. Bueno, ¿ustedes saben lo del testamento? Oye, pero qué chismoso el chacón, mira que le dije que no se lo dijera a nadie y... Sí, estoy haciendo un testamento, sí, ¿ok? ¿Qué tiene que ver eso? Pafu, mira, no te metas en eso, muchacho, tú estás loco, ¿para qué tú quieres meterse en eso? Oye, fíjate lo que les voy a decir a los dos ahora mismo. Yo estoy muy mayorcito para que ustedes vengan aquí a mi casa a estarme regañando ni nada de eso. Ustedes métanse en su vida y déjenme tranquilo a mí. ¿Oyeron? Y con permiso que tengo que ir a casa a buscar una cosa. Permiso. Oye, Río, cálmate, oye. Sí, permiso. Oye, el tipo de esa calentadera que esperaron ya era todo bien, ¿eh? ¿Qué te rompe el caso? Oye, metamos el testito con el caramelito, claro, como ya le quitó el papelito y le cogió el saborcito. Pero lo que se impone es hacer algo por él. Ahora, ¿qué cosa se puede hacer? ¡Ey! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pánfilo se encuentra? El tío salió ahora mismo, pero voy a regresar ahora. Pasa y siéntese, venga. Ay, gracias. Con permiso. Mi nombre es Yolanda y ustedes seguro que son amigos de Pánfilo, ¿no? Ah, porque usted es la famosa Yolandita. Bueno, tanto como famosa, no. Ah, pero no, no, es que Pánfilo no ha hablado mucho, probó mucho usted. Ay, qué lindo, Pánfilo. Bueno, ustedes son amigos de Pánfilo, así que tiene que haberles contado. Lo mismo que yo le estoy haciendo a Pánfilo, ¿se lo puedo hacer a ustedes? Claro, cuando termine con él. Oye eso, Rupert, oye eso. Lo mismo que le está haciendo a Pánfilo, para lo que se va a nosotros después. Gracias, Parándola. Oye, ¿a esta chiquilla con todo el mundo? Sí, sí, pero ¿con cuántas casas se quiere quedar ella? Porque nomás permiten dos una ciudad y otra en el campo. Para mí que ella quiera armar un condominión. Te digo una cosa, con la mía que se quede, a mí mi casa no me gusta. Ay, me disculpan, ¿podrían regalarme un vasito de agua? Es que vengo de casa de una señora que tiene una casa preciosa pero con una cantidad de escaleras. Eh, Rupert, ¿le busqué el agua? No, 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 pero ella se concentra en la casa, no interesa a quién viva adentro. Busca el agua tú que ella yo estoy ahí un poco en tu viejito. Bueno, está bien, voy a buscarla, pero mira, tú sigues malacorriente que se me ocurrió tremendo plan. Dale, dale, dale. Chacón, vengo de tu casa ahora y mira tú dónde estabas. Dijo, venga, ¿cuál es jueguito tuyo? Me dice que le mande el abogado el hombre va a tallar con la cantidad de cosas que tiene y dice que cuando llegue usted le dice que no, que ya no va a ser ningún testamento. ¿Quién yo? No, yo, tremenda pena que pasé con ese hombre. Dice que usted ni siquiera le dio la cara, que le mandó el recado con tres tipos que habían en tu casa. ¿Con tres tipos que habían en mi casa? No, pero yo no puedo creer que hayan sido. Ay, madre, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Miren, ahí está el cuchillo suyo arreglado. Qué bueno quedó, chacón, oye, parece nuevecito. Sí, pero nuevecito, le puse, mira, madera buena en el cabo y lo pasé por la pellera para sacarle un poco suyo. Ay, muchas gracias, muchas gracias, chacón, déjame resolver el problema ese al abogado, a ver qué pasó. Muchas gracias, yo. Oye, oye, muchas gracias, ¿no? Son 100 pesos. ¿Cómo que 100 pesos? Oye, que el cabo ha subido mucho, compito. Pero, te voy a pagar yo 100 pesos por esto, chacón. No, para que le puse un cabo nuevecito, ¿cómo que le puse? Oye, mira, chacón, déjame contar hasta 200 para no decirte una barbaridad. Pero, ¿no es hasta 100 que se cuenta? Sí, era hasta 100, pero como todo ha subido, es que usted no me dijo en ningún momento que me iba a cobrar. Sí, pero, pues, bien, que tampoco le dije que no le iba a cobrar. Bueno, tampoco me lo dijo. ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Qué de qué? No sé. ¿Qué de 100 pesos? Y dale con los 100 pesos, que no le voy a pagar ningún 100 pesos, ahora mismo, coge el cuchillo, quítale el cabo ese y déjalo en el hierro pelado. Hazme el favor. Lo dejas en el hierro pelado que así mismo voy a picar las carnes ahora cuando empiecen a venir. La carne del rey, que ya está autorizado ya cuando le toque al campesino, cuando saque el cuchillo una vez al año. Hazme el favor. Mira, qué casualidad, yo pensando en eso ahora mismo. Oye, el mismo año que aprueban la ley del bienestar animal, autorizan a matar vacas. Me van a ver loco, mi loco, 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 loco. muchas gracias. ¿Todo? ¿Todo? Oye viejo, viejo, era una broma. Mira, Yoli, Yolandita, al parecer, usted no conoce bien a Pánfilo y tampoco se imagina el problema que él tiene. ¿Pero qué problema tiene Pánfilo? Pánfilo, que está enfermo de los nervios. ¿Ah, sí? ¿Pero es que él parece tan normal? No, 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 él está normal hasta que entre en crisis y lo más lindo del caso, Yoli, que en cualquier momento entre en crisis. ¿Y qué es lo que hace cuando entra en crisis? ¿Qué hace? Oye Rupert se pone súper agresivo, agresivo. Sí, sí, sí. ¿Vive? Sí, no, Pánfilo se pone agresivo, agresivo, de coger cuchillo y todo. Ay, Dios mío. ¿No puede ser? Sí, con cualquiera, con cualquiera. El primero que parece que... Ay. ¿Vivo? ¿Vivo? ¿Vivo, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que salí sin Nasobuco discutiendo con usted, se me olvidó llevarme el Nasobuco. ¿Los vientos están aquí? Sí, no, pero ya, ya, ya no, ya no, ya no, para su casa, vamos. Cualquier problema, grita, Rupi, Rupi, para que te escondas el caserón rosado en la esquina. Sí, sí, gracias. Vamos, 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 que seguro ustedes tienen cosas que hacer. Permite un momentito, ¿sí? Hala para tu mano, viste, me te ocupa, un momento. Eh, Yolandita, discúlpame que haya tratado así a mis amigos con ese mal humor y eso, pero es que me sacan del paso. No, no, tranquilo, no se preocupe. No, esos son mis amigos, esos son mis amigos y eso, pero es que quieren dirigir mi vida y eso me molesta, me molesta. Yo entiendo, no se moleste, tranquilo, tranquilo. No, y ahora para el cosmos, con Heriberto Chacón, que no sé si lo conoces, a lo mejor tú no lo conoces, Heriberto Chacón, un disgusto que tuve, yo te voy a explicar, imagínate, mira lo que me pasa, ¿tú sabes lo que me pasó con Heriberto Chacón? Ay, Dios mío, Pablo. ¿Tú sabes lo que Heriberto Chacón se está buscando con este cuchillo? Ay, por favor, 100 pesos, dime algo, 100 pesos, ¿qué se piensa en él? Mire, relájase, cuente, cuente hasta 300, por favor. No, pero ¿cómo hasta 300? Pero lo subieron otra vez. Oye, me da mucha pena con usted, pero yo no puedo venir más, ¿oyos? Me voy de viaje. ¿Cómo que no puede venir más, Yoli, Yoli, Yoli? Oye, Yolandita, ¿cómo que tú no vas a venir más a mi vida? Oye, doctorado, ¿yoli? Oye, esta muchachita dice así de pronto, pero esa muchacha está mal, ¿o qué es? Tan normal y tan cuerda que parecía. Ay, Dios mío, una semana, por supuesto, para vivir del cuento. Lo siento, por chequera, pero se quedó sin testamento. Sí, sí, disculpe tanta molestia, abogado, hasta luego, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, ya está cancelada la escritura del testamento. No, no debiste cancelar ningún testamento, compadre. ¿Qué me iba a imaginar yo que este caserón iba a ser para mí? Ah, que te ibas a imaginar, no, que te ibas a imaginar. La culpa fue tuya, por tu culpa, ¿eh? Porque yo perdí a Yolandita, la digitopultura. Sí, sí, la culpa no es de él. La culpa, ¿tú sabes quién es? Mira, de Isidoro Rosario de Amorú. ¿Perdón? No, no, la culpa es de ustedes, porque yo dije que tal vez, quizás, ah, pero como la muchacha está en zona bateable, salieron los dos corriendo para allá. Perdón. Por cierto, tú tienes teléfono de Yolandita escrito por ahí. ¿Qué teléfono es el abogado? ¿Paso que tú no tendrás ahí? No, copiarte el abogado de Yolandita. Copiarte de Yolandita, el abogado. El teléfono, dámelo a mí. Toma. Dámelo a mí, dámelo a mí, dámelo a mí, yo lo localizo. De teléfono de Yolanda. Yolanda, Yolanda. Yo creo que no apunto a ninguno de los hoteles con eso. Vivir de Cuento es otra historia, otra historia. Gracias por ver el video.